Por segundo día consecutivo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a abordar el tema de la reelección mediante insinuaciones. Ahí el mandatario relató que en la supervisión de la refinería de Dos Bocas, allá en Tabasco, los trabajadores le dieron las gracias por la oportunidad laboral, pero también le pidieron que renovara un mandato una vez más, ya que los próximos días también le pidieron, por supuesto, que renueve este mandato para que cuando termine su gestión actual pueda reelegirse. Vamos a ver la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que trabajadores de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, le pidieron que se reelija. En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo relató cómo fue su pasada gira de trabajo de fin de semana por Tabasco, Veracruz y Oaxaca. Explicó que se reunió con los trabajadores que construyeron la nueva refinería, los cuales le daban las gracias por el trabajo. Agregó que le pidieron que se reelija, comentó que calificó iba a molestar mucho a sus adversarios. ¿Qué me decían? Voy a comentarlo. Gracias por el trabajo. El matatario nacional les insistió en que esto no era posible por su edad avanzada y sobre todo porque es maderista lo que lo convierte en partidario de no reelección. Relíjase. Decía, no, que no ven, que ya estoy chocheando y que además soy partidario de la no reelección, soy maderista. Ya hasta el 24 y me jubilo. Señaló, en la supervisión de construcción de la refinería, donde están trabajando más de 30.000 obreros, recorrió planta por planta. Detalló que mientras iba bajando se tomaba fotos. Sin embargo, ante el temor de que eso también sea motivo para que lo sancione el Instituto Nacional Electoral, le pidió a los trabajadores no subir las imágenes con su persona. Para noticieros a los spotos y Julieta Sarasua.